Saludos a todos desde Kona ¡Ahí viene Javi! ¡Vamos Javi! Venga, mójate para los españoles Llórate, eh Pequino machaquismo Ya, ya, no, ¿esto qué? Respira fuego, parecía que no hacía calor hoy, pero estamos abrasados Hola amigos, hoy tenemos un Iron Talks muy especial Es que con nosotros está nada más y nada menos que el gran Eneco Llanos Él es el que tiene el mejor puesto de un español en el Ironman de Hawái Con ese segundo puesto en el año 2008 Eneco, bienvenido a Iron Talks Hola, muchas gracias Supongo que se te tiene que hacer extraño primera semana de octubre Y Eneco que está en casa, que no está en Hawái Supongo que tienes que sentir algo especial, ¿no? Un poco de nostalgia, tal vez Sí, sí, estas semanas de octubre siempre Bueno, es que han sido muchos años yendo por allí, ¿no? Entonces sí que se hace raro, ¿no? También es cierto que pues los últimos La última vez que participé fue en el 2019 Y luego pues con toda la movida, todo el rollo de la pandemia y tal Casi, casi que, bueno, no he olvidado, ¿no? Pero sí que sonaba un poco lejano, ¿no? Un poco raro el pensar otra vez en un Hawái Y en un Ironman de Hawái, ¿no? Entonces sí, sí que se hace Ahora que veo ya que está toda la gente por allí Y ya ves en redes sociales que la gente pues se cuelga vídeos, fotos, bueno Pues imágenes de la isla De todos esos entrenamientos, recorridos Todos esos parajes por los que hemos pasado tantas veces Pues sí que se echa un poco de menos Y entra un poco de morriña Porque además tienes el récord de participaciones, ¿no? Creo yo que ninguna española ha corrido tantas veces como tú Por supuesto, en profesional ninguno Pero a nivel global yo creo que tampoco Porque han sido, ¿cuántas? ¿13? ¿14? 13, 13, 13, sí Si cálculos no me fallan Que soy un poco malo, la verdad Para estas cosas Pero creo que han sido 13, sí Sí que en profesionales sí que había Alguien que tenía profesionales Me refiero en general, ¿no? A mí en el nacional Por ejemplo, Lindsay Corbyn Creo que tenía también por ahí Alguna más que yo incluso Que este año no va porque se ha lesionado Pero sí, vamos No hay No hay estar por ahí De los que más llevan ¡Qué recuerdos, ¿no? Del año 2008 El otro día posteabas en tu Instagram Hay fotos de tu debut en Hawái Con una bici Bueno, el look de entonces Y la bici top Pero que era de entonces Que claro Llamaba mucho la atención La postura Y todos Y si volvemos a tu segundo año De participación Donde nos pusiste a todos de punta Porque fuiste liderando la prueba Durante mucho tiempo Y aquí muchos pensábamos Que podías ganar Pero llegó el líder del momento ¿No? El dominador de Hawái De aquella época Greg Alexander Y te quitó ahí Esa Bueno, esa victoria Queda este segundo Que la verdad que fue increíble ¿No? Sí, sí La verdad que fue Bueno, ya el año del debut Fue espectacular ¿No? En el 2006 Bueno, llevaba un par de temporadas Dedicado al Ironman Y la verdad que fue Fue el momento en el que ya me empecé A un poco adaptar a la distancia Y a empezar a rendir A pillar un poco el truco Con los entrenamientos Con la alimentación Con un poco La forma de competir Entonces, bueno Llegar allí a Hawái En mi primera participación Y ya verme ahí peleando en cabeza Con los cracks de la época ¿No? Pues fue una pasada ¿No? Y bueno Pues al final meterme ahí En el top 10 En esa primera participación Pues la verdad que fue una pasada ¿Fuiste quinto en tu primer año? Sí, fui Eso es Un debut tremendo Sí, sí La verdad que muy bien Al año siguiente 2007 No me fue tan bien Si me atreves Bueno Claro Después de la primera vez Vas luego Claro Que quedas quinto la primera vez Luego siempre quieres Un poquito más Y ibas con más expectativas Quizás Y bueno Pues aquel segundo Hawái no me fue tan bien Pero ya sí que el tercero Pues bueno Me fue muy muy bien Y como dices Estuve lidiando la carrera En la carrera a pie ¿No? En la carrera a pie Que bueno Pues ahí saliendo De Adelante A normal Estable Creo que Estuve bajo Primera bici Y bueno Ahí estuve Ese rato De la Queen K Hasta prácticamente El momento De la entrada Ahí al Natural En el D-D-Lap Ahí cuando se gira Leció Ahí se baja Ya hacia el infierno Del Natural En el D-Lap Ahí después De pesándome Me adelantó Creja de Santer Y bueno Pues la verdad Que no le pude Iba a un ritmo El tío A un ritmo bestial Pues bueno Era un crack Era un crack En la maratón En Hawái Y era muy difícil De batirle Y bueno Pues al final Mantuve el segundo puesto Y una pena Haber estado tan cerca De haberlo rozado Pero bueno Fue un buen resultado Si pudieras volver Al día anterior De ese Ironman De Hawái Al viernes Cuando estás ahí Preparando todo Y tal ¿Qué cambiarías? Ah No sé Sí Porque la verdad Que tuve muchos problemas De ampollas corriendo ¿No? Iba con unas ampollas En los pies tremendas Que bueno La verdad Que no hubiese podido Correr mucho más rápido Pero sí que hubiese Corrido un poco más cómodo Por favor O sea Un poco más cómodo Seguramente Pero No lo sé No lo sé Al cambiar Pues Pues Hace pocas cosas ¿No? La carrera aquel día Al principio Me salió Muy muy bien ¿No? Ya nada No me encontré Súper bien En la bici En la bici Muy muy bien Muy fuerte Incluso abrí un pequeño hueco Con el grupo en el que iba No bajé ya ahí Muy bien colocado De la bici Y bueno Corriendo al principio Pues la verdad Me encontré muy bien Luego eso A partir del kilómetro A cinco Así ya Tuve esos años Es que me salían Es que me salían muchas ampollas En la planta del pie Y bueno Estuve un rato ahí Que me estuve corriendo Bastante fastidiado Pero Luego ya Sí que al final La carrera de la pie Es lo típico Que te van saliendo La ampolla Luego se te revienta Y parece que te ha ido un poco Y puedes correr otra vez Más o menos bien Y al final Ya corrí 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 bastante bien Pero bueno Lo de Creo que la sangre Iba a sobrar Corriendo Una pasada Corriendo Bueno En el ritmo que ya era brutal Y bueno Yo creo que la verdad Que Por mucho que os he querido hacer La víspera anterior Pues no Seguramente no hubiese variado El resultado Bueno Subcampeón del mundo Ironman La verdad que ahí queda Ese bonito recuerdo Y ese Y esa marchada Que nos tuviste a todos Pero bueno Que hoy todavía sigue Como mejor puesto De alguien Yo Si te diría Si te digo Por ejemplo O sea Te voy a hacer varias Voy a decir una frase Y quiero que tú digas Una frase corta Una palabra Lo que se te pase Por la Lo que te sepa Lo que te pase Por la ¿Vale? Subcampeón de Europa De distancia olímpica En Valencia Pues Un Un día Un día Muy muy bueno Y Clasificación Para Los Juegos De Atenas Tres olimpiadas Fueron dos Dos Y Momentos Únicos En mi carrera Deportiva Y personal Tres veces Campeón del mundo X Terra Esa está bien Fueron tres Y bueno Pues La guinda La guinda A mis estancias En Hawái Siempre El X Terra Era Solía ser Una semana Dos semanas Después Del Ironman De Hawái Era un poco Las vacaciones Y la guinda De disfrutar Del X Terra Y de la bicicleta En montaña Que me gusta mucho Campeón del Ironman De Frankfurt Pues otro Otro día Espectacular Otro día De Bueno De fluir De fluir En la competición Que tiene el Ironman Ironman Vitoria Joder Me estás poniendo Todos los buenos Pues que voy a decir 2019 Debut de Ironman En Vitoria Debut con Vitoria Sub 8 Creo que dice 7.55 En casa Familia Amigos Bueno Se me ponen los pelos De punta a mi 10 victorias En el triatlón De Zarago O más Pues Pues Bueno Otros 10 Y más recuerdos De un triatlón Que bueno Para los que Iniciamos En En los 90 En el triatlón Siempre ha sido Un referente Y bueno Correr en casa Correr en casa Y disfrutar Con lo que ha sido Es y será El triatlón De Zarago La verdad que son Son Bueno Son muchas Muchos grandes resultados Porque tu carrera Ha sido muy extensa Desde el 95 Hay poco Que estás haciendo Trialón Y ya has visto Que bueno Hemos sacado ahí Un pequeño resumen No sé ¿Cuál es el mejor Recuerdo que puedas tener En competición? Joder Pues muchos De los que has mencionado Ahora De este pequeño Repaso Así breve De frases Y respuestas Y demás Pues es que Todos los que has mencionado Pues bueno Todos Es difícil quedarme Con algo La verdad que Hombre De lo más reciente Sin duda El 2019 El Ironman de Vitoria Pues imagínate Correr en casa En Ironman Un día también Que bueno Es que Iba Con unas sensaciones Buenísimas Disfrutando Y luego Pues eso Ver que Pues que también Que el crono No acompañaba Que iba Por el sub 8 Bueno Pues yo creo Que sin duda El uno de los recordos Más recientes Y de los mejores ¿No? Que he tenido Que he tenido De El público Lo que es Correr en Vitoria Eso es Una pasada Un recuerdo Que tú conoces Bien lo que es Correr en Vitoria Y ganar en Vitoria Increíble Claro Y tú siendo de allí Pues no quiero imaginar Pues sin duda De los recuerdos Más importantes Que me llevo Bueno Y después de ganar Zaraud Tantas veces Tú ya Bueno Vas a cumplir ahora En unos días 46 años Después de ganar Zaraud Más Diez veces o más ¿Cómo se vive Ahora competir Y estar peleando Por un top 10? Bueno Seguido De un momento Sí Sí Hombre Ya A ver Ya Las circunstancias Son otras ¿No? No tanto por la edad La verdad Que yo A pesar de eso De que Pues ya Me acerco más A los 50 Que a los 40 En rendimiento Y bueno La verdad Que pienso que Pues lo mantengo Casi ¿No? A lo que estaba A rendimiento Que estaba teniendo A lo mejor Hace 10 años Lo que pasa Que claro Ya las circunstancias De la vida Son otras Ya está El trabajo Familia Más responsabilidades Menos tiempo Para entrenar Menos tiempo Para descansar Y entonces Pues se complica Todo ¿No? Luego para Para poder Rendir bien Y para Darte una Educación Profesional ¿No? Que ahora Ahora no puedo No puedo Tenerlo Entonces Bueno Se vive de otra manera ¿No? De seguir Seguir disfrutando Seguir peleando Y buscando Con los medios Disponibles El mejor rendimiento Posible Si Al final Es un poco Complicado Nos vamos Haciendo mayores Más compromisos Igual menos ganas También para Sacrificarte Tanto Es inevitable La decadencia Del deportista Que esto también Pues le puede servir También a mucha gente Que nos escucha Que van cumpliendo Años Y van cargándose De obligaciones Y inevitablemente Van Perdiendo rendimiento ¿No? Que no es No es fácil Si Si Eso es Al final Que compagina Lo todo Bueno También yo creo Que cada cosa Tiene su Su momento ¿No? Hace diez años Mi vida Estaba completamente Enfocada Al rendimiento A ser Realmente Un profesional Del triatlón Y del alto nivel Y del rendimiento Y ahora Bueno Pues dentro De lo que Por lo que hemos comentado Antes De lo posible Procuro sacar El mejor rendimiento Pero bueno Ya pues lógicamente El foco Es diferente ¿No? Y las prioridades Pues también Cambiables Y son otras ¿Y tu futuro? ¿Dónde te ves? ¿Dónde estará Eneco Dentro de cinco años? Pues buena Buena pregunta No lo sé No lo sé Espero que Bueno Creo que seguiré Disfrutando Del deporte Al menos Del triatlón Ya no lo sé Así que Me gustaría De una manera u otra Voy a seguir vinculado Al triatlón Si no Si no Puede ser Compitiendo O rindiendo Como Lo he podido hacer Hasta ahora Pues sí que Vinculado Pues porque Bueno Nos gusta el triatlón Estoy Entreno A Trialetas Tengo Tengo una escuela De triatlón Bueno Nuestro vínculo Con el triatlón Siempre va a estar ahí Entonces No lo sé A qué nivel O en qué papel No sé Si estaré compitiendo Dentro de cinco años Pero bueno Así que sin duda Vinculado al triatlón Y bueno Pues también Persiguiendo Esas otras Inquietudes Profesionales Y esas otras Ocupaciones Que bueno Pues también Tenemos que garantizar Un poco Una estabilidad Y un futuro A nivel profesional Y oye ¿Qué opinas De cómo está evolucionando Cona? Tú lo conociste En los noventa Ya cuando lo mirabas Por la televisión Las revistas Y demás Y has participado Tantas veces Y ahora Pues está en otra fase ¿No? Un poco ¿Qué opinas De cómo está evolucionando? Este año Tenemos dos carreras La evolución De los precios También Que se están Disparatando ¿Qué opinas De cómo está evolucionando? Bueno Pues la verdad Que es Este año Es una situación Difícil ¿No? Para alguien Que se plante O que quiera O tenga el slot O que quiera Ir a Hawái Tanto como grupos Estudados Como profesionales Pues es complicado ¿No? Porque pues Han subido Muchos los precios Siempre ha sido La verdad Que ir a Hawái Siempre ha sido Claro O sea Siempre ha sido Una inversión Importante Incluso para un profesional ¿No? Una inversión Muy fuerte A nivel económico Que muchas veces Pues tampoco Tampoco sé Hasta qué punto Le compensaba ¿No? O sacaba Le podía sacar Una rentabilidad ¿No? Pero bueno Este año Sin duda Todavía más ¿No? Bueno Pues eso es Es un gasto Un de uso Importante Entonces no lo sé Yo creo que también Es un año especial ¿No? Después de Pues eso De los 2019 De la última edición Todo lo que ha habido De por medio Bueno Pues es una primera edición Que veremos luego Cómo evoluciona esto ¿No? Lo veremos Si evoluciona Pues a A volver a estabilizarse Y a normalizarse Y volver un poco A lo que era Hawái Antes ¿No? Que seguía siendo Es un seguro Importante Pero bueno Algo más Más asequible O algo que se podía Consiguir ¿Cómo verías tú El cambio de sede? Que a veces se habla Se rumorea Si Hawái se va a otro sitio Vamos Si el Ironman se va a otro sitio Bueno Luego estaba el cambio de sede Claro Yo creo que Hawái Ya estaba muy cargado ¿No? Con un solo evento Toda la gente Que se desplazaba Hasta allí Pues bueno Era Bueno Ya Estaba un poco Como masificado ¿No? Con dos eventos De este año Pues no sé Cómo se va a gestionar Eso Claro Desde la distancia Pues tampoco Lo podemos Ver de primera mano Bueno No sé La gente que esté por allí No tendrá que comentar ¿No? Gente que haya tenido Experiencia en años anteriores Ver cómo Se ha gestionado Todo eso ¿No? Lógicamente Bueno Sí que Se ha oído más que nunca ¿No? Todo Pues el Un poco el descontento Que pueda haber también De la gente en la isla De que Que se ature de esa manera Y además Que haya un segundo evento Que se despace más gente Hasta allí Bueno No lo sé No lo sé Cómo se va a gestionar Todo eso Cómo va a evolucionar ¿Tú lo verías bien? Si cambiaran la de sede Hicieran una sede itinerante Fuera de Hawái El rumor De que no fuera De que Hawái No fuera sede De cambiar tu mundo De Ironman Ha existido Muchas veces Muchos años O sea No es algo nuevo También ¿No? Ahora pues Se oye un poco más ¿No? De hecho Cuando tú ganaste Abu Dhabi Que también Se pusieron Que no te lo he dicho Cuando ganaste Abu Dhabi No te lo he dicho En las frases de antes Pero también ganaste Abu Dhabi Que era una bolsa importante Unos premios brutales Intentaron un poco Desbancar también A llevar a todos Los profesionales Ahí para Para un poco Rivalizar ¿No? Pero si claro No tuvo Y se hablaba un poco De que querían También A lo mejor Pues que iba a aparecer Un jequear Ahí va a llevar El mundial De Ironman A un sitio También de Oriente Medio Y bueno Pues siempre se ha hablado ¿No? Siempre se ha rumoreado Pero que al final Siempre ha estado Bueno Siempre se ha oído No siempre se ha comentado Este año Bueno Ya tuvimos a George ¿No? Campeonato del mundo De Ironman Lógicamente No es lo mismo La experiencia No es la misma Ni para el que Participa Ni para el que Sigue el evento ¿No? Pero bueno Yo también Hablo un poco Desde ya Pues eso De haber estado Muchas veces En Conar Y la verdad Que en un momento De a morir Si ha apetecido Que el mundial Se disputase En otro lugar ¿No? Pues también Porque las condiciones De Conar Son muy específicas ¿No? A todo el mundo Le pueden Le pueden ir bien No puede ser Su prueba ideal Digamos Le pueda rendir Luego también El handicap ¿No? Que para alguien De Europa Y hasta Hawái Pues eso Se supone De siempre De dinero De tiempo De viaje De acostumbrarse Y en la Entonces bueno En principio mundial Yo entiendo Que debería ir rotando De sedes ¿No? Y debería ir disputando En otros lugares Pero claro También estamos Hablando del Ironman De Hawái Y de lo que perdería ¿No? La mística Sí Esto es que esto Es más que un campeonato del mundo ¿No? Esto es el Ironman De Hawái Pues es como Sí, es cierto Únicamente hablando De rendimiento Y enfocado Pues eso Lo que me hubiese gustado Sí que me hubiese gustado Eso poder disputar Un campeonato El mundo De Ironman Otras Pero bueno Yo creo Como grupo de edad Tal vez Como grupo de edad Yo creo que sería Difícil de justificar Bueno En Eco Tú eres entrenador Has sido podido en Hawái Récord de participaciones ¿Qué te parece La puesta a punto Que están haciendo Los noruegos Que bueno De que tanto se habla ¿No? Ese machaquismo Que están Hace Bueno Creo que sobre todo Hay que poner un poco En contexto ¿No? En el contexto De que gente Estamos hablando O sea Son Gente Acostumbrada A entrenar mucho Que asimilan muchísimo O sea Y muy bien Los entrenamientos Los grandes volúmenes Entonces Hombre Yo personalmente No le veo el sentido De A ver Realmente Yo Yo una puesta a punto No lo entiendo así Incluso hay gente Que puede estar Entrenando De normal 30 a 35 horas ¿No? Creo que es Que no sé No sé Que realmente Que les puede aportar ¿No? El estar haciendo No sé si por un 40 kilómetros ¿No? En transición El otro día Corriendo Después de 100 kilómetros De bici Bueno No lo sé Si eso Para el día De la carrera Realmente Le está aportando algo ¿No? Que lo pueden asimilar Y que pueden tener Un gran rendimiento El sábado Seguramente Pero Bueno Por eso Porque también Hay que ponerlo en contexto ¿No? Que es gente Que asimila muy bien Los entrenamientos Que entrenan Muchísimo Todo el año Que controla Muchísimo Todas las cargas Entonces Desde luego Si lo están haciendo De forma negativa Entiendo que no les va No les incluye Para el día De la competición Otra cosa Sería ver Y poder comprobar Que creo que es lo difícil Si realmente Esa puesta a punto Esa planificación Les está aportando algo ¿No? Yo creo que Bueno Es un poco excesivo Realmente Muy bien Que sirva Que sirva también Para un poco Para la gente Que está ya dudando Oye Hago ese entreno A mí me han llegado A escribir Oye Tengo que hacer Ese tipo de entreno La semana antes De un Ironman Por supuesto que no Eso lo hacen Los noruegos O alguien Muy 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 top Oye ¿Qué opinas? Qué lástima Que la PTO Te haya llegado Un poco Ya en tu recta final ¿No? ¿Qué opinas De la PTO El circuito este Con grandes premios Y un poco Cuidando Tanto a los profesionales ¿Qué te parece? Bueno Pues lo pude disfrutar ¿No? Disfrutar En el sentido De que bueno Pues sí que Por lo menos El primer año En el que empezaron A trabajar más en serio Y en el que Bueno Pues tuvimos Tuvimos ayudas económicas Pude estar en el primer Campeonato de la PTO En Daytona Bueno Sí que Veo que Es un paso positivo ¿No? Hay que ver Si realmente Acaba de cuajar Y si todo ese esfuerzo Toda esa inversión Tan brutal Que se está haciendo En promocionar En promocionar Bueno El triatlón profesional Realmente luego Da sus frutos ¿No? La verdad que se ve Que están poniendo Muchos medios Y bueno Están creando cosas Muy interesantes Muy atractivas Para el espectador Pero bueno Hay que ver Que continuidad Que recorrido Tiene eso Y bueno No sé La verdad que Me parece Desde luego Me parece positivo Pues ya que Que por lo menos Se tenga un poco Más de consideración Y que haya Se apoyado Para los profesionales Y bueno Pues eso Es un paso Muy grande Y bueno Pues me queda Un poco la duda ¿No? Eso de realmente Hasta dónde Se puede mantener Esto Este sistema O este O este Bueno Pues esto Que está haciendo La PTO Y si Bueno Pues si esto Tiene realmente Un recorrido De futuro Y se consolida Y puede ser El paso El paso Definitivo Para realmente Que Tira De tal Profesional Pues pueda Estar bien Atendido Ojalá Ojalá Que dure Muchos años Bueno Neko Pues yo creo Que es una Entrevista Interesantísima Hemos tocado Varios palos Un placer De verdad Porque al final Hemos competido Juntos Desde hace Desde los 90 Y para mí Siempre ha sido Un referente Y bueno Un placer Poderte hacer Esta entrevista De verdad Que muchas gracias Y nada Pues seguro Que nos seguiremos Viendo en torno Al trialón En otro Desde otro ángulo O como sea Pero bueno Te deseamos Lo mejor Y nos seguimos Viendo En las carreras Como sea Seguro que sí Seguro que coincidimos Y bueno Pues lo mismo Un placer Haber estado Con vosotros Y ya con ganas De ver Primero la carrera De los jueves De las mujeres Y luego seguir El sábado La carrera De las chicas ¿Te atreves A mojarte Con algunos favoritos? Guau Pues estaba humillando Un poco antes La lista de escritos Porque Bueno Pues ponerme un poco al día Hay muchos hombres Que ya no conozco Que ya son de mi generación Con los que no he competido Y ostras Está difícil Hay mucho favorito Hawái Luego siempre se da A sorpresas A Bueno Y está difícil No sé Lógicamente Es difícil Apuestar contra Blumenfeld ¿No? Después de Todo lo que ha demostrado Y el rendimiento Que ha tenido En los últimos años Es joder La verdad que es difícil No pensar Como Como claro Favorito ¿No? Pero bueno Claro No tan claro ¿No? Porque eso Hay un grupito ahí Pues Igen Sobre todo Que puede ser así Un poco El que más suene Para plantarle cara Pero bueno Pues luego Pues bueno No sé El podio De St. George Que está ahí ¿No? Pues creo que fue Sanders Curry No sé Tenía por aquí Apuntas algunos nombres Porque ya te digo Que Que hay mucho favorito ¿No? Pues Bueno A ver que No sé Patrilangue Patrilangue También Llega Muy bien Me alegra Que apuestes Que nombres a Patrilangue Porque parece que la gente Se olvida de él ¿No? Parece como que no cuenta No la he Ha ganado dos veces Y tal Y parece que no Eso Suele llegar un poco Casi como A pesar de ir Revalidando Si voy a llegar Un poquito Como de tapado ¿No? En nadie le espera A ver que a lo mejor No ha tenido el año bueno Pero luego El tío Si se baja A correr Sin haber perdido Mucho tiempo Pues Pues corriendo A marca Mejor parcial Pues bueno Pues yo Desde luego A un campeón De Hawái No se puede descartar ¿No? Más con Un poco Con el perfil De Patrick ¿No? Un gran corredor Que si la carrera Se pone un poco favorable Pues ahora está En la pelea Entonces bueno No sé Mucho Mucho La verdad que no me detenía Hacer así Una quiniela Clara A lo mejor Esto ya le doy Un poco más La vuelta Tienes un poco más Sí Y luego en Pusen Chicas Bueno Ahí estará el duelo Daniela Riff Amejau Quizás Laura Fini Bueno Ahí también hay Hay un buen Nutrido grupo De favoritas Daniela Este año parece Que vuelve a ser La Daniela Imbaltible Que bueno Parecía que había Perdido un poquito Del punch ¿No? En alguna carrera En años anteriores Pero este año Pues esto está arrasando Y a ver Si alguien le puede Plantar cara ¿No? Manejado con esa carrera Que también bestia Que tiene La verdad Fili No lo sé También interesante Interesante De la carrera Que nos espera Mañana ya De madrugada Notamos Anotamos ahí Las quinielas De Neko Y lo bueno es eso Que este año Vamos a poder disfrutar Del Ironman de Hawái Dos veces Jueves Y sábado Así que Pues nada Queremos Veremos a ver Como Quien Quien acierta Aunque es verdad Que es difícil No apostar Por Daniela Y no apostar Por Por los normales Si En principio Yo creo que son Los cargos favoritos ¿No? Si, si Está claro Bueno Neko Pues nada Muchas gracias No te quitamos más tiempo Y a seguir entrenando Vale Bueno Un saludo Un saludo a todos Un saludo a todos